Esta carabela es uno de los barcos más célebres de la historia. Es una réplica de la NAO Santa María con la que el almirante Cristóbal Colón llegó a América en 1492. Fue la nave capitana en el primer cruce del Atlántico de Cristóbal Colón cuando se descubrió América. Ya se sabe que iba una nave y dos carabelas, la pinta y la niña, y esta nunca volvió. Esta se hundió allí y se aprovechó la madera para construir el fuerte natividad. Fue construida por la Fundación NAO Victoria en colaboración con la Diputación de Huelva y la Fundación Cajasol en el marco del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos y hoy se encuentra en el puerto de Alicante. A la gente le llama la atención un par de cuestiones. Le llama la atención cómo se hizo en su día, siempre te preguntan cómo pudieron vivir aquí 40 hombres y cruzar el Atlántico sin tener ningún tipo de carta náutica ni idea. Pensaban que la tierra era plana, hasta el momento no se confirmó, sin saberlo, que lo estaban confirmando. Y también le llama mucha atención cómo vivimos nosotros, cómo combinamos algunos medios modernos con lo que es la navegación clásica. El barco es un barco clásico al completo, pero sí que tenemos medios modernos que nos ayudan un poco en según qué travesías. Es una fiel y hermosa réplica histórica, tamaño real de 200 toneladas, 29 metros de eslora y 8 metros de manga, 4 palos, 5 velas y 5 cubiertas, construida con madera de hiroco y pino. Hasta este domingo 8 de julio, la Nau Santa María abrirá sus puertas al público en el Muelle de Levante 4 para que los visitantes puedan subir a bordo y conocer toda la historia y detalles de este legendario navío.